Tan vital como la preparación de la alimentación es el cuido del ganado durante el ordeño. Al respecto, entidades como el IPSA han capacitado a pequeños productores de todo el país como Don Darling, con la finalidad de que puedan realizar diagnósticos a su ganado y prevenir enfermedades como la mastitis. ¿Ahora qué está haciendo? Hoy estoy haciendo el secado, el secado para procesar, para el inicio del ordeño. Ahora hacemos la prueba, la prueba de mastitis. Ahora hacemos la prueba de mastitis, ¿verdad? El objetivo es para detectar el mastitis cuando es inicia, subclínica, ¿verdad? Porque ya cuando está grande, ya cuando es bastante la infección, pues ya se inflama la ubre, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a hacer la prueba. ¿Qué tienen las manos? Este es la raqueta. Voy a echar el reactivo. Para hacer la prueba. Vamos a hacer el proceso. Bien, nosotros venimos, lo movemos un momento, si esta leche se coagula todita, hay mastitis. Si no se coagula, está súper bien todo. Entonces, nosotros ya nos damos cuenta de si hay mastitis o no hay mastitis. ¿Esta técnica a quién se le enseñó? ¿Quién le enseñó esta técnica? Esta técnica nos enseñaron los muchachos del Ixa que vienen aquí. O sea, nos han dado mucho conocimiento y mucha ayuda para nosotros los ganaderos. ¿Este era un problema común? Sí, es un problema grandísimo que teníamos antes, que los mastitis eran un proceso demasiado. Y entregamos leche mala. Ahora no. Ahora buscamos como que la leche sea higiénica, que vaya ya a venderla una buena leche. Para que entre al mercado muy buena leche, ¿verdad? ¿Cada cuánto recomienda usted que sea este accidente? Cada ocho días nosotros estamos haciendo esta prueba de mastitis. ¿Qué es lo que podría pasarle al productor que no realice este tipo de vales? ¿Qué les pasaba a ustedes antes? Ah, se pierde hasta que ya está el cuarto inflamado o ya viene el montón de pus, nos damos cuenta. Entonces ya hay que inyectar, hay que poner cualquier medicamento y esa leche ya no se puede echar al, ya no se puede vender. Hasta que pasen las reacciones de los conbióticos y se alivie. ¿Se puede morir la vaca incluso? Sí, tal vez no morirse la vaca, pero sí se le desbaratan los cuartos o el que esté infectado, donde se enrejale. Y se nos desbarata, se friega el cuarto o toda la ubre, qué sé yo, entonces se pierde. Son pérdidas ya de uno porque ya mete medicamentos, pierde leche, pierde y hasta la vaca la puede perder. ¡Suscríbete al canal!